Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, jueves. Aries, no te sientas inferior a nadie. Lo que Dios te dio, ponlo en una vitrina para que todos reconozcan lo mucho que tú vales, tus talentos y lo que das como ser humano, lo relacionado con el amor, con los estudios, con todo lo que sea ganancia para ti, tiene que estar bien aspectado. No tengas miedo al fracaso porque no va a suceder. Y tus números de suerte son el 19, el 4 y el 32. Tauro, la energía planetaria, exalta tus habilidades extrasensoriales. Y te brinda la oportunidad de profundizar en el estudio de la mente, de la comunicación. La magia del amor te cambia y te altera tus relaciones con tu pareja. Y te da a conocer tus necesidades. Hoy, guarda distancia ante todo lo negativo que ocurra a tu alrededor. Tus números de suerte son el 25, el 18 y el 41. Géminis, tomarás hoy decisiones valientes y agresivas que te van a llevar a vivir en paz y mucha felicidad. Tu palabra tendrá mayor poder, mayor penetración. Y te harás escuchar y podrás hacer mucho bien o mucho mal hoy. Comunícate, cultiva hoy tu belleza interior. Y espera, milagros en tu vida, no importa tu edad. Admiradores, no te van a faltar. Trata de estudiar. Tus números de suerte son el 44, el 21 y el 32. Cáncer, este día de hoy. Olvida el pasado, olvida lo negativo. Deja de pensar en quien murió, en el que se fue o en cualquier fantasma que ahora ya no es parte de tu vida. Sácalo de tu mente. Perdona a quien en su momento te hirieron. Tienes ahora una nueva puerta que se abre para ti, llena de sorpresa. Hoy, que todas tus sorpresas sean positivas y gratificantes. Tus números de suerte son el 3, el 25 y el 43. Leo, ten mucho cuidado en cuestiones de amor. Analiza toda situación antes de entregarte y evitarás ser hoy lastimada. Pero sigue siempre lo que tu corazón te dicte. Ten siempre presente tus pasadas experiencias románticas. Y cuanto hoy te han herido, hoy pueda pasar y todo quede en alegría. El que te hirió, el que te humilló, cuídate de él que volverá a cometerlo. Tus números de suerte son el 8, el 50 y el 31. Virgo, todo aquel que te atacó, que te criticó en el pasado, ahora vendrá a rendirte tributo. Olvida para siempre el ayer. Sácate de adentro el rencor, la venganza, el dar, el pedir perdón, el ser humilde. Será tu triunfo en tus relaciones personales. Deja abierta la comunicación entre tú y tu pareja. Si tú la tienes, si no la tienes, búscala, llámala. Y tus números de suerte son el 46, el 2 y el 10. Libra, estarás hoy más realista en todo lo relacionado con el amor, con los estudios, con el dinero. Tendrás apoyo financiero, emocional, de toda tu gente que te quiere. Con nueva mentalidad, con nueva confianza en ti misma, estarás preparada para enfrentarte a nuevas metas y a realizar todo lo que te haya propuesto. Personas talentosas, influyente, ponen su fe en ti. Sí, cuídate. Y tus números de suerte son el 18, el 44 y el 30. Scorpion, te llegan recompensas por todo lo trabajo. Crecerás como ser humano, como estudiante. Seguirás siendo el centro de tu hogar, la cabeza, la responsable de todo lo que camina en perfecto orden y armonía. Algunos escorpiones te liberan, se rompen relaciones sin fundamentos. Llena de infelicidad, desde hoy proponte ser feliz. Tú puedes. Tus números de suerte son el 11, el 5 y el 22. Sagitario, expresarás hoy amor con acciones. Tu fuerza espiritual y tu poder interior atraerás cosas muy lindas, beneficiosas. Para ti sale de algo negativo, paralizante, que te afectaba emocionalmente. Hoy te sientes segura de tomar decisión que marcarán el futuro. Lo que antes te era difícil, ahora se da fácilmente. Tus números de suerte son el 40, el 36 y el 12. Capricornio, cuida tu salud hoy. Física, mental y emocional. Es tu obligación por mandato cósmico. En lo sentimental, en tu estudio, en lo profesional. Atrévete a incursionar en lo desconocido. Interpreta nuevos papeles en el drama de la existencia. Nada será como fue, lo nuevo, lo diferente. Te va a traer sorpresas y muchas bendiciones. Tus números de suerte son el 27, el 9 y el 1. Acuario, se derrumba todo lo que tú creías seguro. Ese castillo de arena, de fantasías, de ilusiones, se cae. Tu inteligencia eterna, tu inquietud por buscar la verdad, te va a llevar a enfrentar tus propias realidades. Todo será superado y nacerá dentro de ti un nuevo ser y con nuevas metas. Confía en ti, en tu persona, en tu talento, en tus habilidades. Tus números de suerte son el 48, el 3 y el 14. 12. Pisis, cuídate de caer en depresiones que te roban toda tu energía. No tengas expectativas y no tendrás frustraciones. Sé feliz con lo sencillo, con lo simple que la vida te regala diariamente. Tampoco hoy te cierres a el amor por viejas heridas. Recuerda que el tiempo todo lo cura y tú sin amor te marchitas hoy. Ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 5, el 8 y el 30. Misión cumplida por el día de hoy. Recuerde seguirme en YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal de YouTube, José Canalda. Esta noche y todos los jueves, vámonos para Ocasus Fusion Bar. Las mujeres beben totalmente gratis. En Mao, Ocasus, Fusion Bar y Canalda de Corautos presentaron tu horóscopo personal.